El arco dobelado es del siglo XVI. Pero estas casas datan del siglo XII. Sí, hombre, claro, pero serán los primeros, pero externamente no tiene nada que ver con el siglo XVI. Ah, no, claro, claro. Eso externamente tiene que ver la portada dobelada del siglo XVI y esta después con las molduras que recogen el escudo del siglo XVIII, seguro. Y después estas dobelas con ilustraciones de rosas abiertas es muy típico del siglo XVII. Perdón, del siglo XVIII, al final del siglo XVIII. Y lo que más me gusta es el calicanto con un esgrafiado para los contornos de la piedra, de los sillarejos, que le da un carácter muy especial, y los balcones. Siempre que vas a un balcón nunca es antes del siglo XVI, nunca. Los balcones se desarrollan siempre en el siglo XVII y siglo XVIII. Esa forja es muy posterior y está un poquito anterior. Pero antes del siglo XVII y XVIII las casas nunca tenían balcón. Aunque la tipología de esta casa es típica del siglo XVI. Por la portada dobelada de arco de medio punto. Es de 1800. Con grandes dobelas. En 1858. Sí, no, esto es la reja. Pero lo que es la construcción nueva de la clase es del siglo XVIII, seguramente. De principio del siglo XVIII. Pero aquella puerta con las dobelas de medio punto es posible que sean del siglo XVI. El siglo XVI se hace una tipología de casas con mapostería y se refuerza con sillares en las partes nobles. Aquí han puesto ladrillos. Allí se ven los sillares y en las esquinas. Y en las pequeñas ventanas. Estas ventanas sí que son tipología del siglo XVI y posiblemente los balcones se abriesen en el siglo XVIII. Me parece que allí, si mal no recuerdo cuándo viene, pone 1732. Lo que no recuerdo es por qué, y me acuerdo que lo leí, por qué el escudo ese está borrado. El escudo este no puede estar borrado porque es un escudo reconocido por la casa real. Pero aquel escudo, no me acuerdo por qué, y lo llegué a saber, estaba borrado. Sí, la sirena es muy típico del siglo XVI, que conforma… La portada de la iglesia, que es una de las portadas, a mi gusto, mejores de Burgos y de España incluso, es una portada curiosísima porque establece toda la tipología de la Domus Aurea de Nerón, trasladada aquí, a Castilla y León, a un pueblo de Burgos, unos 40 o 50 años de haberse desgraciado a la Domus Aurea. ¿Y se ha puesto esta portada en 1860 cuando se hizo la iglesia y se trajo de algún otro sitio? Aquí no hay ninguna… Por supuesto, se trajo a otro sitio, pero en sí solo es alucinante, porque se hizo esa portada y porque se trajo aquí con posteridad, pero sobre todo porque se hizo esa portada solo 40 o 50 años. Tiene elementos iconográficos, como te acabo de decir, que es solo 40 o 50 años después de que se cubriese la Domus Aurea. La Domus Aurea era la casa de Nerón, que estaba justo donde está la parte del Coliseo. Todavía hoy, 500 años después, no se ha descubierto entera. Y entonces, cuando Nerón murió, se produjo lo que se llama la Danatio Memoriae, es decir, se olvidó, se olvidó a posta toda la memoria de Nerón. Entonces, se llenó todo, se llenó todo de arena. Tan es así que lo que era toda la parte del patio que tenía una gran alberca, un gran estanque, se hizo encima del Coliseo. Entonces, a finales del siglo XV, se cayó un perrito, que iba por ahí, se dice la leyenda, se cayó un perrito. Entonces, entraron en esa cueva y fueron descubriendo que ahí había algo. A principios del siglo XVI, se descubrió la Sala Údea, una sala estupenda, y se descubrieron toda una tipografía de unos seres muy extraños, que como era en una bruta, se le llamó grutescos. Y, curiosamente, se trasladó en el siglo XVI, que es excepcional, de Castilla y León, se trasladó a la misma tipología, se trasladó aquí. Y vienes a Arauzo Daniel, que encuentras en una portada de la iglesia de Santa Eulalia, que también manda narices tener una aflocación de una santa de Mérida, tenerla aquí, te encuentras esa portada, que es una de las portadas más excelentes que existe aquí. En el sitio donde estuvo, seguro que tuvo influencia, bueno, esto era un partido judicial de Aranda, de Santa María de Aranda, porque es una portada retranqueada, es una portada con bóveda. Esta es otra portada típica del siglo XVI, típica del siglo XVI, por los arcos dobelados, y después en monpostería arcos dobelados, y después en cada uno de los sitios, sillares. La casa del cura, pone arriba. Sí, y aquel seguramente que igual, y ahí había uno estado. Y aquel igual, aquel exacto. Es más, una zona donde no tiene excesiva luz, se abomba. Todo el encofrao que supone lo que son las maderas, poco a poco se van abombando. El sabor es estupendo. Aquí estuvieron grabando los trabajadores del Corea Rural. Yo creo que era un concurso que presentaron. Y el del IBEX no era mucho de esta zona. No, pero eligieron ese motivo para el concurso de... Ahí abajo, sí, en la otra escalera. Y mira, ahí lo que tenemos es, yo no sé si es un, tal vez un narcotán que está cajando. Ahí está, parece. Qué bonito, ¿eh? Uy, puede ser así, ¿eh? Ya he visto los círculos amazónicos. Sí. Ya están a los dos lados. El compás. Y premio al que encuentre un alquerque. Un alquerque. ¿Qué es un alquerque? Un alquerque es un fútbol que Dios le da a Almería. A ver. Es como el tos en raya, parecido al tos en raya. Exacto. Ah, como el tos en raya. Pero más que... Era román, de la época románica. No, sí, pero no solo era un juego, sino era también un elemento de protección. Aquí yo creo que es imposible que se reproduzca un juego en esta portada. A ver, esta portada para mí, además le tengo publicado un artículo sobre ella, es de las portadas más excelentes, sino la más excelente que existe del Renacimiento plateresco. Fijaros, que empieza por un basamento muy sólido, que a partir de ahí salen dos balaustradas, que son esta parte. Molduras, pero en vez de moldura tradicional, una moldura con filigrana. Esto es extraordinario dentro del plateresco, que la moldura también se utilice como filigrana para realizar con esta especie de ocho permanente que existe por ambas partes. Es también muy extraordinario. Después seguimos con un arquitrave. Y un arquitrave que podía dejarse simplemente sin ningún tipo de decoración, pero se decora. Encima del arquitrave existe un friso, que es el friso que recoge todo lo que tiene que ver con la tipología y la iconografía que decía anteriormente de la Domus Aurea de Nerón. Es decir, el sol, que era el helios que los romanos lo absorben como tal dios de parte de los griegos y entre ellos una especie de dragones raros, porque tienen parte vegetal de colas entrelazadas. Algo también muy típico de allí, los dragones de cola entrelazada es muy típico de la Domus Aurea. Así se van desarrollando. Y al final, como estamos en la Iglesia Católica, ponen una especie de ánfora en medio donde se unen las dos losas, el ánfora donde recoge los lirios de la Virgen María, los símbolos de la Virgen María. Fijaros en la parte que remata el friso donde los pilastrones, que es la cornucopia, el signo de la abundancia, y en medio, que es lo que a mí me alucina que se vea esto, el símbolo máximo de la mafia, que es una especie de compás de la mafia, perdón, de lo masónico, del símbolo del compás abierto. La decoración que tienen todas las pilastronas van desde canis, que veis aquí abajo. Estos son canis. A unos elementos raros que parecen las arpías. Cuando hablamos de arpías, hablamos de unos seres que tienen cola de águila, sin embargo, tienen una cabeza parecida a una mujer. Por eso el apelativo de eres una arpía en castellano. Unos signos que son signos bélicos, como si fueran unas cabeceras de un casco de guerrero. Arriba, fijaros, claro, en última instancia estamos hablando de una iglesia católica, un pelícano. El pelícano es el típico ejemplo claro de ave que tiene que ver con la iglesia católica. ¿Por qué? El pelícano se pica en su cuerpo y le da de comer a sus crías con su propia carne. Es lo mismo que hizo Jesucristo, lo mismo que se ve en la liturgia católica, siempre que se produce la misa, el cuerpo de Cristo. Bueno, el pelícano se muerde para darle de comer a sus hijos. El pelícano está ahí reconocido y está ahí también reconocido. Y después, a mí me parece, uno de los capiteles más excepcionales también de la escultura de Burgos. Es un capitel corintio porque tiene dos volutas y sin embargo en medio aquí tiene una especie de ángel que reproduce como escudo una flor, señal de la pureza de María. Arriba, otra de las cosas que también sorprende, otro arquitrabe ya con movimiento, es decir, esta figura es del siglo XVI, ya equiparándose al XVII, es decir, el plateresco, pero ya con movimiento que anticipa al barroco, el barroco es un estilo de movimiento, de juego, etc. Y termina con dos blandones. ¿Qué son los blandones? Los blandones es esta parte que sostiene las velas, blandones, que sostiene las velas. Entonces, bueno, es como un achón si fuera grande y si es pequeño sale. Es blandón. Y sostiene una balaustra, una balaustra que termina en un fuego, que es el fuego divino. Y después está rematado por dos grandes leones rampantes, dos grandes rampantes, del cual sale una ánfora también con las flores de María. Todo esto es plateresco. Lo que sorprende, y lo que dicen algunos autores, que esto pudiera ser el autor fuera de los colonias, que mantiene las escamas. Si recordáis Santa María de Aranda de Duero, esto ha sido partido judicial de Santa María de Aranda de Duero, Santa María de Aranda de Duero es una portada retranqueada con un gran pórtico, solo que arriba se tiene un cielo estrellado, es arriba no, arriba del siglo XVIII, y por lo tanto tiene una bóveda de serie, sería de medio punto, sin lunetos, porque los lunetos están ciegos a ambos lados. Pero es del siglo XVIII, pero las escamas... Es el siglo XVI, la de Aranda. ¿Eh? Es el siglo XVI, la de Aranda. Te estoy diciendo... No. No me has entendido, no me has oído. Te estoy diciendo la bóveda que termina esta portada, es una bóveda que al no ser de crucería, como es la de Aranda, es del siglo XVIII, lo cual indica que la portada fue introducida con posterioridad. Las bóvedas del siglo XVIII son bóvedas de yesería, que mantienen unos cuarterones, y esto que imita, sin serlo, una bóveda de crucería con lunetos, que son aquí. La diferencia es que la de Aranda es del principio del siglo XVI, posiblemente de los colonia, en la transición del gótico al Renacimiento, mientras que esa portada es completamente... Esta portada es del Renacimiento, sin embargo, la fachada arriba es del siglo XVIII. Lo único que mantiene, lo único que mantiene de transición del gótico al Renacimiento son esas escamas, muy típica del llamado gótico sablerino. El gótico sablerino se mantiene dos características, las escamas y las bolas. ¿Existen bolas en este último arquitrabe, aquí en el friso? Se puede entender como tales bolas, pero no son... Yo creo que no son tales bolas del gótico sablerino. Y después, a mí también, personalmente, me parece estupenda, es la sirena que se coge en la cola. Después de la sirena, algunos dirán, esto se llama la enjuta del arco. La diferencia entre el alfil de la parte cuadrada y el arco, esa parte que es triangular, se llama enjuta. La enjuta que hay un caracol. ¿Es un caracol o no es un caracol? Yo creo que sí, creo. No es un caracol, es una representación de Dios, que no tiene ni principio ni final. Si tú ves los crismones, siempre hay una figura que se retuerce. Significa, lo que se retuerce, significa que no tiene ni principio ni final. Es el alfa y el omega. Dios como alfa y omega. Dios como caracol. Dios como algo muy enrollado. Todo lo que hasta el siglo XVIII, todo en el arte tiene su simbolismo. Todo. Todo es simbolismo. Nada es gratuito, siempre se pone. ¿Por qué se pone la iglesia que se coge la cola? Como una alusión. Y la mano izquierda tiene un pie que está dispuesto a dar como una alusión. Cuidado, no te deje llevar por tus vicios. Maltrata tus vicios. Porque claro, la sirena es un signo de concupiscencia en lo que es la mitología clásica. ¿Y el otro animal que está al lado del no caracol? Es un pez que está a punto de pegarle, digamos, que te está provocando, te está incitando al pecado. Por eso tienes que coger la cola. Imagínate que hoy día le digo a este señor que se coja la cola. Nada más. Está cogíndose la cola y después está cogiendo a un pez que le está como especie de susurrando comiendo el oído. Y en el lado derecho, sin embargo, esta es la superación del pecado. Y en el lado derecho es el ánfora que se hable, el ánfora con los lirios de la Virgen. Que es un signo de lo que es la virginidad. Es igual que la parte de arriba del frisco. En fin, yo creo que por más que estuviéramos aquí tiempo y tiempo es que... Pero esto cómo llega aquí, esto no lo entiendo. Para uso de miel, o sea, es decir, cómo llega esto aquí. Se trajo... Se trajo... Se trajo... Se trajo... Hay una... Hay una cuestión que dicen, que dicen, que está aportada... De haber venido, de comer todos los jerónimos... Sí, por siempre. De... Despeja. Despeja de San Marcelino. Sí, bueno, de ahí también te he sabido. Eso nos dice. Dicen que, bueno, que podía venir ahí. Sí, exacto. Eso dice, vamos. Sí, exacto. Más pega, porque entonces los jerónimos utilizaron mucho, utilizaron mucho el plateresco. Los jerónimos, que es una... A ver, los jerónimos es la orde religiosa. Muy típica de los dos reyes de Castilla y León, que después fueron de España. Fernando de Aragón y la reina Isabel. Pero la reina Isabel no por ser reina Isabel, sino por ser Trastamara. ¿Cuál es la iglesia típica de los jerónimos de la corona de Aragón, donde procedía Fernando de Aragón? Bueno, ¿cuál es Santa Gracia de Zaragoza, de los jerónimos, que fue abatida por las tropas de los franceses en la guerra de Aragón? Sí, no podía decir así. ¿Cuál es la iglesia de los jerónimos típica de la corona de Castilla y León, después corona de España? El escorial primero, pero antes del escorial, el parral de Segovia. ¿Cuál es el último sitio de la humanidad donde existen los jerónimos actualmente? Concretamente, hoy. Con Fray Andrés como prior de los jerónimos, en el parral de Segovia. Los jerónimos es una orden muy querida por la corona española porque procede tanto de la rama de la corona de Aragón a través de Fernando como la rama de los Trastamara a través de Enrique IV y de su hermana Isabel. Por lo tanto, lo que acabas de decir es perfectamente equiparable porque fueron ellos los que desarrollaron entre el siglo XV y el siglo XVI todo el arte plateresco hasta que después el escorial se acercó en el arte herrellano. En última instancia, es una joya. Esto que tiene aquí es una joya. Solo por ver esto, merece la pena visitar esta localidad, alcaldesa. Porque es una auténtica joya. ¿Ah, sí? Ah, sí. Bueno, a ver, no sabemos si es original o algún chico lo ha hecho a Drede. Da igual. Si el chico lo ha hecho a Drede, tiene todos los aditamentos, el arquerque. Pero es que como este hay varios aquí a la vuelta. Pues ahora lo miraremos y te lo agradezco que me lo digas. Son cuatro, un cuadrado y dentro del cuadrado cuatro cuadras. Ahora te enseño todo lo que quieras porque creo que la mejor colección de arquerque que existe en Castilla y ahora la tengo yo. Pero lo que tiene de bueno este es que no es un juego. Es imposible jugar aquí. Imposible. Es protección. El arquerque tiene un doble. Lo primero que tú has dicho que es protección. Mira, después me lo enseñarás porque me interesa. Si yo cojo en mi fotografía y te digo en Santo Domingo de Silos toda la crujía superior del claustro está llena de arquerques. Si yo te digo alterque, mirad que es parecido, solo que este, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Solo que este está un poquito ahí más cogido y cogido por el tiempo, ¿no? Pero lo mismo, uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Lo de la vocación, ¿verdad, Dolores? Lo de la vocación a Santa Olaria de Mérida. Por su mar. Porque aquí ha habido siempre mucho ganas, muchas ovejas. Pues sí, bien, yo estoy completamente seguro que hay otra Santa Olaria de Mérida, además una iglesia preciosa en Semoria, que es procedente de esto. De la tradición del rito de la tradición 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 de la tradición. Un prezado neoclásico, completamente, cien por cien. Un Cristo... ¿Del siglo XIII? Yo creo que este poquito posterior, yo creo que este Cristo es más módico. El siglo XIII es justo la tradición entre románico y el mótico. el románico los cristos románicos se caracterizan dos cosas, en primer lugar porque son cristos con los brazos muy paralelos y este es así segundo porque no son brazos ninguno articulado y tercero porque son brazos son cristocao que tienen cinco llamas, es decir, cuatro clavos la pierna siempre va así y sin embargo este cristos ya se ve un movimiento, una cierta reflexión en la cara, o sea, sentido de, o sea una humanización en la cara y después los brazos si te veo que no más salida, yo creo que es difícil decir creo que este cristos es más gótico que románico ah, sí, es una mujer producto de los cristos que se hacían entonces, que eran de ese clavo, lo que pasa es que este no es un cristal de los brazos, esto es un Cristo que baja la mano esto es un Cristo excepcional y muy singular en la historia como los, tú lo sacas en procesión lo sacas en procesión pues me lo vas a decir me vas a hablar porque lo voy a recoger en el libro no, 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 no hacemos fiesta el día 26 26 de mayo el 26 de mayo se le sacara que además era un día en el que antes había toros antes siempre que hay fiesta siempre que hay fiesta hay toros y es preciosa las bóvedas las entrecrucen y las estrelladas son preciosas entonces mira, el santorario y el calvario también el Cristo de arriba es un Cristo marroco precioso la peculiaridad es que tenía 13 años cuando fue marco la la generalmente lo que es muy bonitoso es el grafiao más que el poli-tromado lo que es muy bonito es el grafiao el grafiao que lo está haciendo aquí es el subgrupio pues será post-grupio será un subgrupio que se hizo toda la parte de la entrada etcétera y se hizo también los espejos estos porque están aquí son espejos, ¿no? sí están situados de manera contrária tenía que estar abajo la lámpara y arriba el espejo que no se sabe como son cosas que están recolcadas ah, estos espejos que están aquí no es para los santos no es para los santos muy bonita pila de concha ¿sabes por qué la concha la venera? ¿cuál es el testimonio de los peregrinos al Camino Santiago? ¿por qué? porque tú vuelves a nacer después de hacer el Camino Santiago y por qué coge la concha como símbolo por eso esto es parte de una vida antes de ser bautizado y surge esa otra vida es digamos el paso a una vida ya santificada por eso la venera es en el Camino Santiago porque terminas muy diferente cuando antes de hacer el Camino Santiago cuando pasas por la fuerza de la vida ya es el paño durante el embajado tenemos las ofendas ese es el manto de la Virgen del Encuentro que está puesto sobre el tabernáculo donde se hace la Virgen del Encuentro ¿y este paño no lo tiene la Virgen y se le quita el domingo de resurrección? ah, claro es que tienes típites mil, mil claro porque tienes típites no, no tiene que ser anterior mil seiscientos setenta mil seiscientos ochenta es típico el hecho rigaresco ¿y en qué se ve? como bien dice él en las típites cuando ves típites y cuando ves que la estás sosteniendo a modo de típites eso yo creo que es o es final del siglo XX o principio del siglo XVIII ¿churrigaresco típico? ¿la portada sí la había visto usted? unas cuantas veces pues ahora tiene que ser la portada allá al fondo puede ver como está luego ve la parte que falta del calvario que posiblemente estuvo arriba porque tiene todas las atrás pero veo que estuvo aquí en el calvario ves con la puerta ah con la puerta estoy ya la puerta no esto es lo que se compone es el calvario junto con el que esto que está ahí empotrado y queda de alguna piedra que tiene las escamas, entonces posiblemente esa piedra, de portada donde estuvo, estuvo colocada de otra manera. De hecho es muy raro ese cosito. San Juan y la Virgen es magnífico, el Cristo no tanto, pero San Juan y la Virgen son magníficos. Los paños, tú fíjate, los paños que se llaman paño a la lista, o sea que lo tocas y parece esto, y es fantástico. Mira la cara tan humana de San Juan.